Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Yo absolutamente encantada. Quiero decir que lo primero es gracias Europa Press por darme esta oportunidad para compartir con vosotros cuáles son las estrategias y las líneas de actuación que queremos hacer en la sanidad de Castilla y León. Agradecerme la oportunidad de estar aquí con tantísimos amigos y conocidos, a personas que hacía tiempo que no veía y a algunos que les veo en mi despacho con cierta frecuencia. Estoy absolutamente satisfecha de poder estar aquí con vosotros y de hablar, evidentemente, de sanidad. Vamos a hablar de sanidad en estos momentos. ¿Qué es para nosotros? ¿Cuál es la función que creo que es fundamental que desarrollemos los que tenemos responsabilidad en temas sanitarios? Yo creo que lo que tenemos que conseguir es hacer planificación normativa, planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa. Y esta, que se dice muy rápido, es probablemente la más difícil. Es decir, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hace poco me decían, Verónica, no pienses que los españoles solo tienen un entrenador de fútbol dentro de sí mismos, tienen también un consejero de sanidad. Todo el mundo tiene muy claro lo que hay que hacer en sanidad. Todo el mundo tiene la receta mágica para funcionarlo, pero evidentemente es complejo y es complejo aterrizar con las decisiones más oportunas. Pero todas las decisiones que tomemos está claro que las tenemos que, de alguna manera, dirigir a la consecución de nuestros objetivos. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir cuando nos dedicamos a dirigir la sanidad? Por una parte, necesitamos efectividad. La salud. Yo muchas veces digo que me encanta ser consejera de Sanidad, pero quiero ser consejera de Salud. ¿Por qué? Porque yo creo que la salud es clave y no depende única y exclusivamente del sistema sanitario. Y hace muchísimos años, Lalonde, en 1974, el ministro Lalonde, tras hacer un estudio epidemiológico, se dio cuenta que la salud dependía de muchos otros factores, como son los estilos de vida, desde luego los que más, seguidos por el medio ambiente, la carga genética o hereditaria que podríamos tener y un 11% solo el sistema sanitario. Esto, evidentemente, ya ha cambiado porque el propio sistema sanitario ha introducido dentro de sus mejoras la promoción y prevención de la salud, pero evidentemente nuestro objetivo fundamental tiene que ser conseguir que nuestra población esté mucho más sana con los niveles de salud mejores. Tenemos que conseguir equidad. Equidad significa tener equidad en el acceso, equidad en los recursos, equidad financiera. Para tener equidad es imprescindible la accesibilidad. La accesibilidad financiera que en este país, gracias a la decisión que se tomó en la década de los 80 de tener un sistema nacional de salud, hace que haya equidad financiera, nadie se arruina porque tener un cáncer, ni su familia ni a sí mismo, y eso es evidente que existe en nuestro país. Tenemos que tener también equidad geográfica, y esto es especialmente complicado en una comunidad autónoma como la nuestra, y tener además equidad organizativa. Si no organizamos bien los servicios, evidentemente podemos perder todo lo importante que tiene la accesibilidad. Otro elemento importantísimo para nosotros y que defendemos mucho desde la consejería es la eficiencia. La eficiencia no solamente es la eficiencia macro, es decir, tener un Producto Interior Bruto que sea soportable por el país. Creo firmemente que tenemos que dedicar más Producto Interior Bruto a nuestra sanidad, pero además tenemos que tener eficiencia microeconómica. ¿Qué es la eficiencia microeconómica? La eficiencia microeconómica es la eficacia de nivel, es decir, lo que pueda resolver un administrativo que no lo resuelva una enfermera, lo que puede resolver una enfermera que no lo resuelva un médico, y lo que puede resolver atención primaria que no lo resuelva atención hospitalaria. Por eso la importancia que tiene que el eje central de nuestro sistema sea la atención primaria. Y luego hay un elemento importante que es la viabilidad del sistema. Un sistema para ser viable tiene que ser sostenible, es decir, que lo podamos sostener a lo largo del tiempo. A mí personalmente me preocupa y me preocupa mucho lo que puede pasar de nuestro sistema sanitario en cinco o diez años si no tomamos decisiones y si no reconducimos las tendencias que tenemos. Tenemos que tener seguridad dentro de nuestro sistema sanitario. Es bien conocido que hay varios estudios que demuestran que a veces hay causas de mortalidad y morbilidad que están relacionadas directamente con las actuaciones que nosotros hacemos cada día en el sistema sanitario. Hay algo que durante años se extendió, que fue realidad, pero ahora yo espero que no sea así, y es que durante unos meses en Bélgica se cerraron los hospitales por una huelga muy importante que duró dos o tres meses y casualmente los indicadores de morbilidad mejoraron. Bueno, esto yo creo que, esto espero que no sea así, yo creo que nuestro sistema sanitario hace mucho por los niveles de morbilidad, pero es cierto que tenemos que vigilar claramente la seguridad de las cosas que nosotros hacemos y nuestras tomas de decisiones. Otro elemento fundamental y clave es la satisfacción de los usuarios, es decir, nuestro eje fundamental y las personas para las que nosotros trabajamos evidentemente son los pacientes y tenemos que intentar que nuestros pacientes estén satisfechos. El barómetro sanitario nos refleja un grado de satisfacción que me gustaría que fuera mejor, pero desde luego es muy bueno. Y luego están los profesionales, la actuación de los profesionales. La actuación de los profesionales depende claramente de sus niveles de competencia. La competencia no es solo los conocimientos que tenemos, la competencia no es solo las habilidades que tenemos, la competencia son las actitudes, es el humanismo, es la profesionalidad, es la ética. Todo eso comporta unos niveles de competencia importantes. Para ser competentes también necesitamos motivación. La motivación, hay dos tipos de motivación, la intrínseca, hay gente que nace desmotivada y hay otra gente que está motivada toda su vida, le pase lo que le pase. Pero luego está la motivación extrínseca, la que viene desde fuera y la que hace que a veces tengamos, como en este momento, niveles de desmotivación en nuestros profesionales que son importantes y que tenemos que luchar para que esto no sea así. Y tiene también mucho que ver no solamente con el dinero, con los días de descanso, que son muchos porque yo creo que ya somos todos muy mayores en el sistema sanitario y tenemos muchos días de descanso, sino muchas veces tiene que ver con las barreras que tenemos que superar cotidianamente para hacer nuestro trabajo. ¿Qué sistema queremos? Pues queremos un sistema que hace muchos años se definió que según las tendencias que tuviera el sistema, podíamos tener un sistema que sea única y exclusivamente el control de costes o un sistema que lo que busca es la salud. Si queremos un sistema que busque la salud, tenemos que tener una administración que gestione la calidad, una administración que se implique en el gasto, un enfoque a largo plazo basado en evidencias científicas. La toma de decisiones importantes que tenemos que tomar tiene que estar basada en las mejores evidencias y tener un sistema integrado de salud. Un sistema integrado de salud es aquel que tiene una atención primaria eje central del sistema con una secundaria y una terciaria bien hilada. Pero también necesitamos a la población, necesitamos escuchar lo que necesita, necesitamos que intervengan las decisiones, necesitamos hacer intervención comunitaria, necesitamos salud pública. Y todo esto es importante para poder tener un sistema sanitario que invierte en salud y no solamente invierte en sistema. ¿Cómo es nuestra sanidad? ¿Cómo es la sanidad española? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? A veces uno piensa cuando lee algunos periódicos que si aterrizara un extraterrestre en nuestra tierra pensaría que estamos en un país tercermundista en sanidad, pero la realidad no es esa. Cuando se hacen análisis externos a nosotros y nos comparan a nivel internacional, hay muchos estudios importantísimos. Voy a reseñar solamente tres. Uno es del Instituto para el Estudio de la Carga Global de Enfermedad, que es un instituto independiente que está en Washington, que tiene más de 1.800 investigadores, que opera en 127 países y que hace estudios periódicos hablando de carga de enfermedad, pero también analiza sistemas sanitarios y también analiza los sistemas sanitarios viendo la respuesta que estos sistemas sanitarios dan a esos problemas. Y, curiosamente, en el análisis que publicaron en el Lancet, el Lancet es una revista importante en medicina, publicaron en el año 2018 un estudio en el que situaban a nuestra sanidad española en un estudio de 195 países como la quinta mejor nota. Tenemos 92 puntos sobre 100 puntos, es decir, teníamos un sobresaliente en nuestro sistema sanitario y figura, evidentemente, como decía, entre los primeros y nos gana Islandia, pero también hay que ver que el gasto total en salud como porcentaje del PIB en Islandia es un 8,9% y en Noruega tiene un PIB de 8,8%. Es decir, bastante más lejos del 5,9% que tenemos en nuestro país. Pero algo más importante, si decimos que el sistema sanitario lo importante es que consigamos salud, ¿cómo estamos de salud los españoles? Bueno, pues otro estudio. El estudio Bloomberg del año 2019 dice que España es el país más saludable del mundo en una comparativa de más de 165 países. Y cuando entras en el estudio dentro y ves qué es lo que hace que este sistema sanitario sea potente, ellos dicen que es por dos motivos claves. Uno, es la alimentación, nuestra dieta mediterránea. Dos, la atención primaria de calidad. Nuestra atención primaria, que a veces es denostada, desconocida, es importante, tan importante como que Edson Araujo, que es un investigador, uno de los asesores, perdón, del Banco Mundial, dice que un sistema sanitario para que funcione tiene que tener una atención primaria potente porque eso va a hacer que la atención secundaria y la atención terciaria sea mucho más potente. Nuestra atención primaria en el Observatorio Europeo de la Organización Mundial de la Salud, en un análisis hecho en 31 países europeos, nos sitúa la segunda y la tercera de los países con 115 indicadores de estructura, de proceso y de resultados. ¿Es la misma percepción la que tienen nuestros ciudadanos en relación a la salud y en relación a la sanidad? Pues es la misma. Cuando vamos al CIS del 16 de enero del año 2020, nos dice que solo el 3,3% de nuestra población considera que la sanidad es el problema, es el principal problema. Lo que sí que dice la mayor parte de la población, el 60,5% de las personas que han sido encuestadas en este estudio, es que se destinan pocos recursos a la sanidad española. Y también nos dice que, a pesar de que cuando una está en unas cortes, uno en un parlamento, la sanidad parece que es el gran problema, lo cierto es que en el debate electoral tuvo una presencia bastante escasa y solamente el 0,1% de los encuestados consideró que se había debatido suficientemente sobre la sanidad. ¿Esto qué quiere decir? La sanidad es un servicio esencial. Tenemos una grandísima sanidad que hemos conseguido entre todos en estos últimos 40 años. En campaña se habla poco de ella, sin embargo, en los debates se habla mucho de ella. Pero se habla de lo que está mal, de las cosas puntuales, pero no se habla de que tenemos una sanidad que puede estar en riesgo. Puede estar en riesgo por los problemas que todos los consejeros de sanidad creo que el 100% de nosotros consideramos que tenemos un problema de financiación y consideramos claramente que tenemos un problema de profesionales. Por lo tanto, ante esta situación, teniendo problemas comunes, yo siempre he dicho desde el momento uno en el que he estado trabajando que no tenemos que politizar la sanidad, que tenemos que hacer todos política sanitaria, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar las cosas. Y desde luego no es la pelea ni la confrontación, no, es unir nuestras manos y trabajar por un bien público común como es la sanidad. Por lo tanto, los problemas que tenemos, como decía, en nuestro caso, también es la falta de financiación, la falta de profesionales. Hemos tenido en las listas de espera, ha sido todo por todos ustedes conocidos, ha habido un empeoramiento que se puede explicar de muchas maneras, pero el mínimo común denominador entre todas las consejerías ha sido la falta de profesionales. Tenemos envejecimiento de los profesionales, no solamente estamos teniendo pocos, sino que tenemos una edad media muy importante. Y tenemos a veces una falta de cohesión. Es muy importante, yo creo, que el papel que tiene que jugar el Consejo Interterritorial en el Sistema Nacional de Salud. Volviendo a los profesionales, pues es bastante, en la comunidad en la que yo estoy, tenemos el honroso lujo de tener el primer puesto en población médica envejecida. Tenemos el 59,4% de profesionales que tienen más de 50 años en Castilla y León, pero la media en España es del 50%, es decir, estamos todos bastante parecidos. En cuanto a la falta de profesionales, es evidente que hay un problema de falta de profesionales, pero no en todas las especialidades. Hay especialidades que están en precario, especialidades que están equilibradas y hay especialidades que están en superávit. Esto ha sido motivo de debate. Yo creo que dentro del Ministerio de Sanidad y en las comunidades autónomas ha habido varios estudios sobre necesidades de especialistas en nuestro país, 2007, 2009, 2011, pero lo cierto es que a pesar de estos estudios en los que ya las personas que hicieron el estudio de manera brillante nos dijeron que en el año 2020 nos iban a faltar las especialidades que nos faltan, pues evidentemente no se tomaron las decisiones que se deberían haber tomado ni a nivel del Ministerio ni a nivel de las comunidades autónomas. Ahora mismo hay otro estudio que es 2018-2030 en el que ya sí está empezando a haber movimientos y no hay más que ver lo que ha pasado en el MIR de este año, en el que ya por fin se están incrementando las plazas y se están incrementando las plazas en aquellas especialidades que son precarias. Es decir, se incrementan en pediatría, se incrementan en medicina familiar, en trauma, en gine, es decir, en todas esas especialidades en las que tenemos problemas. Porque el problema no es que a día de hoy tengamos problemas de profesionales, que lo es. El problema es que en cinco o diez años vamos a tener una tasa de jubilaciones altísima en el sistema sanitario y un médico tarda en ser especialista cuatro o cinco años. Es decir, nos tenemos que poner todas las pilas ya para conseguir tener los profesionales que necesitamos en cada uno de los sitios. Y esto es especialmente grave en comunidades como cada uno, dibujamos nuestra comunidad y cada uno vemos los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Desde luego, en la nuestra tenemos un reto demográfico absolutamente extraordinario, reto demográfico no solo poblacional sino profesional también y tenemos una dispersión geográfica que es muy importante. ¿Qué hace una mujer como yo en un sitio como este? Se preguntarán ustedes. Yo me lo pregunto todos los días. Yo durante toda mi vida, menos en el inicio de mi carrera, que me dediqué a la gestión, he hecho básicamente lo que me ha hecho más feliz en el mundo, que ha sido la asistencia, la docencia y la investigación. ¿El por qué decido tomar esta decisión? Bueno, por una persona que está en la sala, que es muy pesada, pues me terminó convenciendo con su proyecto que es el doctor Igea y me parecía que las líneas que él dibujaba para la sanidad de Castilla y León coincidían con lo que yo había pensado que había que hacer y pensé, no puede estar toda la vida uno diciendo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y cuando tienes la oportunidad de intentar hacer, no intentar poner todos los medios encima de la mesa. Evidentemente, es complejo porque se integran, siempre tenemos todos un síndrome, que es un síndrome clarísimo, que es la resistencia al cambio. Todos tenemos claro que hay que cambiar cosas, que hay que modificarlas, pero lo cierto es que en el momento que se genera ese pequeño cambio se entran en conflictos muy importantes, a veces que no tienen que ver, que cuando se ponga en marcha se va a demostrar que funciona y funciona bien, pero intervienen muchos actores, los actores políticos, los actores sindicales, los actores de la comunicación, los actores profesionales y evidentemente hay que buscar qué es lo mejor para intentar conciliar todas esas situaciones y conseguir nuestros objetivos. Lo primero que hicimos, mi equipo y yo, fue hacer el análisis DAFO, es decir, analizar cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestras amenazas, cuáles eran nuestras fortalezas y cuáles eran nuestras oportunidades. Tenemos, como decía, y volviendo a mi comunidad, tenemos una población de 2.400.000, es la comunidad más extensa, pero la que menor densidad de población tiene, evidentemente. Tenemos 25,67 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esto creo que no se les escribe a ustedes que genera una inmensa dificultad a la hora de distribuir correctamente a nuestros recursos sanitarios. Tenemos buenos datos de salud, tenemos una esperanza de vida muy alta, de las más altas de España y, desde luego, en las mujeres la más alta. Tenemos tasas de mortalidad infantil muy bajas, hemos mejorado mucho en las tasas de mortalidad prematura. Tenemos una buena valoración por parte de nuestros usuarios en cuanto al barómetro sanitario. En cuanto a nuestros recursos, tenemos una comunidad en la que el 38% de la comunidad vive en el medio rural, pero dedicamos el 64% de los recursos de atención primaria al medio rural. Y, sin embargo, no hay satisfacción. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que ordenar mejor el cómo tenemos nuestros recursos. Porque tenemos una ordenación que se hizo en la década de los 80 y las cosas han cambiado, porque se ha generado más despoblación. Y, desde luego, la despoblación no ha sido porque no hubiera médicos. Todo lo contrario, se han seguido manteniendo los mismos médicos y ese 64% sigue estando en los consultorios. Tenemos 3.669 consultorios locales. Esta cifra, que puede ser decir mucho o no decir nada, si la comparo con otras comunidades autónomas, como Andalucía, que es también muy dispersa, tiene 1.100 consultorios y muy cerca de ella está también Castilla-La Mancha. Esto nos lleva a que tenemos un 45% de consultorios locales que tienen menos de 50 tarjetas sanitarias. Tenemos la comunidad autónoma con más médicos de familia por habitante muy cerquita de Extremadura. Estamos ahí a ver quién está el primero, quién está el segundo. Tenemos un médico de familia por 918, pero un reparto muy, muy heterogéneo. Tenemos el 30,4% de nuestros médicos tiene menos de 500 tarjetas sanitarias. De 500 a 1.000, el 22,4%. De 1.000 a 1.500, el 35,3%. Y 1.500 a 2.000, el 11,9%. Según los estudios científicos que nos dicen cuál es el margen de calidad para hacer una buena atención en atención primaria, se dice que al menos se debe de mantener en el margen de las 500 tarjetas, entre 500 y 1.500 tarjetas sanitarias. Y nosotros solamente tenemos el 57% de nuestros profesionales que están en ese margen. Un porcentaje importante con mucho menos de esas tarjetas. Esto que nos genera una alta conflictividad laboral. ¿Por qué? Porque aún teniendo muchísimos médicos de familia que los tenemos, no tenemos bolsa de sustitutos por el déficit general que hay de médicos de familia. Al no tener sustitutos, en determinados momentos del año, ya sea el verano, ya sea las vacaciones de invierno, pues nos encontramos con problemas para las sustituciones. También para los exentos de guardias. También para las IT, no nos olvidemos que tenemos una población de profesionales sanitarios con edades de más de 55 años en la que aparecen también las enfermedades. Tenemos vacaciones, salientes de guardia, los DLD. Entonces, todo esto nos obliga a que, de alguna manera, tenemos que generar un consenso para intentar arreglar este tema y organizarlo de manera mucho más efectiva. Somos la tercera comunidad autónoma en camas instaladas. Tenemos un ratio de médicos de manera general de los mejores de Europa, ratio de enfermeras por encima de la media nacional. Pero esto no quiere decir que no tengamos debilidades y tengamos problemas. Hemos tenido problemas importantes porque se nos ha ido mucha gente fuera de nuestras comunidades y también fuera de España. Con lo cual, tenemos que retener todo ese talento que no se nos puede ir fuera. Y luego, junto a tener una buena atención primaria, tener una buena atención hospitalaria, es que tenemos atención hospitalaria puntera. Es decir, con alta especialización y alta tecnología. Tenemos cesures, centros de enfermedades de ultra raras, tecnología avanzada en cirugía, los últimos avances en tratamientos oncológicos, las terapias CARTE, la inmunoterapia. Es decir, todas esas cosas se hacen en nuestra sanidad y se hacen en la sanidad de Castilla y León. En cuanto al dato de utilización de recursos, el sistema sanitario público es muy utilizado. En estos meses, desde enero a septiembre, ha habido 787.000 urgencias, 3 millones de consultas externas, 116.000 operaciones quirúrgicas. Y en atención primaria hemos atendido 16,7 millones de consultas en nuestra comunidad. Volviendo a nuestros principales retos y principal amenaza. Una de ellas es la falta de financiación. El 65% de los recursos de Castilla y León dependen del gobierno, por lo tanto, necesitamos urgentemente tener nuestra financiación. El PIB a nivel nacional que se dedica a sanidad es el 5,9. Nosotros en Castilla y León tenemos el 6,6. Aún así, tenemos una deuda. Cuando iniciamos nuestro trabajo, lo primero que hicimos fue un análisis financiero de la situación. Y nos encontramos que, teniendo en cuenta el dinero que teníamos posicionado en sanidad y lo que ya sabíamos que nos íbamos a gastar o preveíamos que nos íbamos a gastar en el 2019, ya sea por la deuda que ya arrastrábamos como deuda nueva por el pago de carrera profesional, el pago de la alimentación a los profesionales, etc., etc., nos llegábamos a una deuda que estaba en 830 millones de euros, que probablemente al cierre sea algo más. Ese es el primer reto fundamental. Necesitamos más financiación, necesitamos al menos un 7% de financiación en sanidad y necesitamos que los criterios de financiación se tengan en cuenta. No puede ser solo la financiación per cápita, sino también la financiación por territorio. No es lo mismo organizar una asistencia sanitaria para dos millones y medio de personas en un territorio muy concentrado, a hacerlo en un territorio muy disperso, porque es evidente que las personas que viven en el sur de Zamora, en el norte de Palencia o en el sitio más aislado de Soria, tienen el mismo derecho a la sanidad que lo tienen las personas que viven en el centro de una ciudad. Nos faltan profesionales, tenemos edad avanzada en los existentes y tenemos un reto muy importante de formar profesionales. Y formar profesionales, en nuestro caso, no solamente en los grandes hospitales o en las grandes unidades docentes. Tenemos que formar en hospitales pequeños, en hospitales comarcales e intentando retener a esos profesionales para que se queden y den estabilidad a esos hospitales pequeños o hospitales comarcales. Y también tenemos que apostar por la formación en los centros de salud rurales. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos profesionales que pueden hacer muy buena docencia y es necesario dar a conocer qué es el ejercicio profesional en el medio rural. El ejercicio profesional en el medio rural es extraordinariamente bonito, atractivo, pero yo no me voy a enamorar nunca de lo que no conozco. Por lo tanto, tenemos que exponer a nuestros profesionales en formación a esos entornos para que ellos luego puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Otro elemento importante, como decía, es la dispersión poblacional y que ya lo he repetido ya varias veces, pero como veis me preocupa, me preocupa mucho. Y luego el tema importante que también tenemos es que en nuestra comunidad, como he dicho también antes, tenemos una organización que tiene más de 30 años y las cosas han cambiado. Por lo tanto, hay que hacer innovación. La innovación no solamente es innovación biomédica, que también, es decir, es muy importante la innovación en farmacia. Es muy importante la innovación en tecnología, pero también es importante la innovación en lo digital, es muy importante la innovación en lo comunitario, es muy importante la innovación en comunicación. Es decir, es muy importante innovar también en organización. Si podemos innovar en organización, probablemente también podamos innovar en todo el sistema sanitario. Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas prioritarias de actuación? La primera línea prioritaria es que haya una financiación ajustada a la realidad de un sistema sanitario de altísima calidad, ya sea de atención primaria, secundaria o terciaria, con niveles de prestaciones altísimos y resolviendo problemas extraordinariamente importantes. Tenemos un plan de salud importante para intentar seguir mejorando los niveles de salud de la población. Un plan de ordenación de profesionales para intentar tener una planificación prospectiva que intente evitar lo que sabemos que nos podría pasar sin hacer nada en cinco o diez años. Hemos generado concursos de traslado, concursos de oposición y fidelización de nuestros profesionales. No podemos formar profesionales con un coste importante para el Estado y un coste importante para la comunidad autónoma y que no se queden a trabajar con nosotros. Tenemos que reordenar y relanzar la atención primaria, tenemos que reordenar la atención integral de urgencias, tenemos que reordenar la atención hospitalaria, buscando no la competitividad entre hospitales, sino la complicidad entre hospitales. A nosotros esto nos parece absolutamente clave, al igual que nos parece clave sus carteras de servicios bien definidas y, evidentemente, las listas de espera. Tenemos un plan de consultas de alta resolución y esto es un pacto de gobierno. La consulta de alta resolución junto con el diagnóstico rápido lo que trata es de dar una solución, sobre todo, a poblaciones que están alejadas, que están a más de 50 kilómetros del hospital. Y si yo, evidentemente, tengo un dolor torácico y no ha sido una emergencia, pero tiene que ser valorado y estudiado por un cardiólogo, lo ideal es que el cardiólogo me cite un día, me vea, me pida la analítica, las pruebas necesarias, ya sea ecocardiograma, prueba de esfuerzo y al final, al final de la mañana me pueda dar todos los resultados sin necesidad de hacer cuatro o cinco traslados desde un punto distante de nuestra comunidad. Tenemos un plan de actuación y mejora de las listas de espera. El primer plan que hemos tenido ha sido conocer. Yo no puedo resolver un problema si no lo conozco en toda su envergadura. Y necesitábamos conocer qué es lo que pasaba en las listas de espera quirúrgicas. No solamente en la lista de espera estructural, sino también en la no estructural. Conocer la lista de espera total. Y no solamente las listas de espera quirúrgicas, sino las listas de espera en consultas externas y las listas de espera en pruebas diagnósticas. Y evidentemente, cuando se aflora todo eso, uno se da cuenta de que tiene un problema muy importante. Pero hay más posibilidades de resolverlo si lo conocemos bien. Hay más posibilidades de poner planes de mejora y planes de actuación si yo tengo bien dimensionado el problema. Y ahora mismo ya lo tenemos bien dimensionado y ya tenemos actuaciones que se están haciendo en todos los hospitales. Pero además de hospital en hospital y de servicio en servicio. Porque los problemas no son los mismos. A veces el problema es no tengo un profesional, a veces no tengo un quirófano, a veces lo que no tengo es una buena organización. Entonces, lo que tenemos que es hacer ese análisis, pero puntual, zona a zona. Cuando hablamos de la reforma de la atención primaria y sobre todo en el medio rural, algo que hemos repetido muchas veces es que no existe una receta única, sino que la tenemos que hacer zona a zona. Y conociendo la zona, no todas las zonas tienen el mismo grado de dispersión y tienen los mismos grados de dificultad. Tenemos que mantener y mejorar nuestras infraestructuras. Tenemos un plan que para nosotros es muy importante, que es el de tecnologías de la información. A día de hoy en la que todo pasa por nuestros móviles o todo pasa por el que nos podamos comunicar. La telemedicina tiene que ser una realidad y tiene que ser una realidad para una comunidad tan extensa como la nuestra. Y no pasa nada. Se me ocurrió decirlo en un momento determinado en un pueblo y me llaman la consejera del Skype, pero evidentemente esto nos sustituye. Para nada. Es complementario. Es absolutamente complementario. No vamos a sustituir a nuestros profesionales, pero sí queremos que tengan herramientas para poder hacer mejor las actuaciones. Tenemos un plan de sistemas de información, un observatorio y he de decir que nuestro vicepresidente está absolutamente convencido que esto es necesario y estamos en ello para intentar valorar la evaluación del desempeño, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo para poder introducir todas las mejoras necesarias en nuestra propia organización. Tenemos un plan de innovación y calidad, que he comentado anteriormente, y un plan de prestación farmacéutica, que es absolutamente clave. Las necesidades son infinitas y el dinero no lo es. Es finito. Por lo tanto, en todas las decisiones, tanto tecnológicas como prestación de farmacia, tenemos que tener en cuenta la eficiencia. Todas las decisiones que tomemos tienen que estar basadas en la eficiencia y en la evidencia. Tenemos que introducir nuevos fármacos siempre y cuando mejoren la calidad de vida y la expectativa de vida. Porque si no, evidentemente, no lo podremos hacer porque tenemos una limitación presupuestaria importante. Creo que tenemos todos suficientes problemas como para tener claro que tenemos que hacer política sanitaria y no politización de la sanidad. Yo sigo reclamando a políticos que hagamos un pacto por la sanidad. Pero también es cierto que lo he pedido a los pacientes. Y he de decir que hemos tenido una respuesta absolutamente extraordinaria por parte de las plataformas de pacientes que en la reunión que tuvimos hace muy pocos días vinieron 22 asociaciones de pacientes. Pero también he de decir que una de las plataformas que es estatal agrupa 29 más asociaciones. Y estamos trabajando con ellos para hacer ese avance de la sanidad. Y es curioso porque esta plataforma que representa y que creo que está por aquí su presidenta Karina, no sé dónde está. Hola Karina. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un pacto por la sanidad. que Seneca siga siéndolo en 5, 10, 15 años y sigamos estando todos tan orgullosos de ella, tanto de la sanidad de nuestra comunidad como de la sanidad a nivel global. Y voy a acabar con dos frases. Una de Seneca. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Les garantizo que sabemos a dónde vamos. También les garantizo una cosa. Y quiero desde aquí dar las gracias a mi equipo. He intentado rodearme. Probablemente no están todos los que son, pero desde luego son todos los que están. Son maravillosos técnicos que todos saben lo que tienen entre manos y que todos estamos con el mismo horizonte, con los mismos planes y con los mismos objetivos. Yo siempre he pensado que cuando alguien dice ¡Uy, el jefe es muy bueno, pero qué malos son los que le rodean! El jefe es muy malo. Yo tengo muy claro que cada uno de ellos tiene que saber de su parcela mucho más que yo. Y de esta manera seremos capaces de poder seguir avanzando. También tengo claro que vamos a tener grandes vientos, grandes marejadas, pero estoy segura que vamos a aprovechar el viento favorable. Y también hay una frase de Easton que si queremos resultados distintos, no hagamos siempre las mismas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, consejera. Gracias.